¡Suscríbete al canal! No mira la tabla, pero sigue sumando su equipo y más en casa y eso los ha llegado pues a estar ya en esos primeros puestos. ¿Qué sensaciones les deja previo este parón desde el Chautista? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. No, no miro, hoy por hoy no miro tanto para la tabla, miro para las formas como ganamos. Estábamos ganando, no jugando tan bien, es verdad. Y hoy creo que hemos hecho una de las mejores exhibiciones de la temporada, sino la mejor. No por lo que atacamos, sino por lo que defendemos. No es fácil que un equipo como Pumas, con su parte delantera, con los jugadores que tiene, en la primera mitad no hago un tiro alto. Y lo que ha hecho estaba fuera de juego. Entonces, labor equilibrada del equipo, que atacó muy bien, tiene momentos muy bonitos de ataque y tiene equilibrio defensivo. Estudiamos muy bien Pumas, sabíamos cómo nos podían hacer daño, nos preparamos muy bien para eso. Como yo digo, semanas largas para trabajar es visible la evolución. Pero si me preguntas con qué me quedo, me quedo con la alegría que damos a la afición. Me quedo otra vez con el décimo segundo jugador, que hoy nos empujó, gracias a Dios, en momentos buenos, porque no tuvimos momentos malos, pero siempre están. Y siempre pienso cuando salgo de los partidos, cuando ganamos lo felices que ellos están, cómo aman a este club, y cuando no ganamos lo tristes que ellos están, exactamente como nosotros. Hoy por hoy, digo, esa felicidad, pero también la felicidad de brindarles una victoria más en casa, pero haciendo ya un juego más cercano de lo que nosotros queremos. Cuanto a la tabla, vuelvo a decir lo mismo, son tan cercanas las diferencias que hoy por hoy las cosas se pueden cambiar de repente. Vamos para un paro de campeonato en tercer lugar, solo tenemos por delante Monterrey y América, que son dos equipos muy fuertes, a nivel especial de plantilla, pero ya empatamos en Monterrey 0-0, y curiosamente para mí fue el único partido en que fuimos inferiores a un adversario, porque también me parece normal, porque es líder, porque nos dábamos fuera. Por lo tanto, tranquilos, humildes, pies bien asientes en la tierra, mucho que trabajar aún, pero creo, y lo que a mí entrenador me deja más feliz, es que sentimos el equipo creciendo, y eso es lo más importante. Siguiente pregunta, saludamos a Gabriel Rojas de TUDN, adelante Javi. Gracias, hermano. Con este triunfo, el equipo supera la cantidad de puntos que hizo el torneo pasado, o sea, no estaba, pero usted también supera la cantidad de puntos que consiguió en su nueva etapa aquí en México, como yo, descarga un poco de presión, sabiendo que todavía faltan cinco jornadas para que tenía tonalidad, descarga un poco de presión, sabiendo esto, el equipo, y usted, en lo personal, sabiendo que hasta ahorita, todos los equipos en la tabla se pueden mover, se descarga un poco de presión, y preguntar también, en el caso de Maxi Araujo, ¿y para cuántas semanas te estarás? Gracias. Puedo decir, yo no me gusta individualizar los jugadores, mucho menos. Lo que yo siento, lo que me pasa, lo que me pasó, en ese momento no es importante. Yo sé, como trabajo, tengo una historia por tras de mí, es una historia larga, de 23 años de profesión, con muchos éxitos, y obviamente con momentos menos buenos. Que las personas hagan la avaliación de los momentos menos buenos, y se olviden de los momentos positivos, son avaliaciones que yo no controlo. La única cosa que yo controlo es seriedad, profesionalismo, y pasión. La pasión que yo pongo en mi trabajo. Y eso es innegociable para mí. Cuando gano, cuando pierdo, cuando empato, o cuando empatamos, cuando ganamos, cuando perdemos, la pasión, la sensación de que hemos intentado hacer todo, muchas veces no lo hacemos bien, otras veces lo hacemos bien, pero esa es la parte que yo, como te digo, tengo una historia y tengo un futuro también. Y estoy muy convencido que el futuro aquí va a ser muy bonito. Son situaciones diferentes de Benfica, después de Independiente, Benfica 18 años, muchos jugadores en la élite, muchísimos. Estar 18 años en un club de la grandeza de Benfica, alguna calidad debes tener, porque mi padre no trabajaba en el Benfica, por lo tanto alguna calidad debes tener, después campeón Independiente, y después una fase menos buena. ¿Qué pasa a todos? Yo sé lo que soy, yo sé y conozco a los que trabajan conmigo, punto. La opinión de las personas yo nunca controlaré. Los jugadores, la misma cosa, sintiendo crecimiento. Es verdad que el último tonelón nosotros no estábamos. Y vuelvo a decir, no voy a comentar el trabajo de mis colegas, porque me merecen muchísimo respeto, el de Nacho y el de Carlos, por eso han hecho lo mejor seguramente para mejorar. Cuando llegamos, el cuadro era este, no se han calificado, hay que mejorar las cosas a nivel de números, de clasificación, de juego, lo que sea. Y es lo que estamos haciendo con tiempo, porque necesitamos tiempo. Llegamos el 3 de diciembre, estamos tres meses aquí trabajando, y esto es siempre a una velocidad increíble. Por lo tanto, todos muy tranquilos, y en especial todos muy conscientes de lo que nosotros somos, como equipo, como grupo, como profesionales. Y yo siempre les digo, chicos, cada día que termina de trabajo, la conciencia de trabajo es muy importante. Nosotros somos lo que hacemos, no somos lo que nosotros dicen que nosotros somos. Y eso es lo que nos va a conducir hasta el final de este torneo y de otros torneos. La otra pregunta, Maxi. Pues Maxi, Maxi creo, y ahora no quiero dar lesiones de moral a nadie, pero Maxi es un ejemplo que nos debe poner todos a pensar. Todos los involucrados en el fenómeno fútbol. Entrenadores, directores, clientes, aficionados. La situación de Maxi tiene que ver con su salud. Felizmente, no es nada grave, no es nada grave, pero es algo que venía a impedir que Maxi tuviera el rendimiento normal del Maxi que todos conocemos. Primera decisión, gestionar el esfuerzo de Maxi y como tal, intentar dentro de sus limitaciones y siempre teniendo su vida y su salud en primer lugar, intentar sacarlo mejor de Maxi. Y por lo tanto, nosotros que estamos dentro, conocemos más cosas. Yo me quedo con el partido de Tigres, de tu TVN. Y una cosa es crítica, que la aceptaré siempre. Mi post-periodista, mi padre ha sido, en esta vida aceptaré siempre las críticas. La otra cosa es alguien burlarse de un profesional. Alguien que diga, ja, 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 Maxi con Bielsa juega y con Paiva no juega. Esto es atacar a un profesional y no es necesario. Hay que hacer las críticas. No me gusta Paiva, no me gusta cómo juega el equipo, el equipo no defiende, el equipo es horrible, el Paiva no sabe hacer sus intuiciones. Y Paiva aceptará, con toda la honestidad, esas críticas. Ahora, burlas, y sin saber las cosas, es muy feo. Y ustedes tienen muchísima responsabilidad que el fútbol mejore, porque ustedes hacen parte del fenómeno. Y ustedes muchas veces influencian bien o mal las opiniones. Y mucha gente habla de lo que no sabe. Y eso es lo más grave, porque cuando tú sabes, es una cosa. Cuando tú no sabes, una de dos, o preguntas, es lo que yo digo a mi hija. No hables de lo que no sabes, no escribas de lo que no sabes, no comentes de lo que no sabes. Intentas saber y después sacas tus conclusiones. Y el tema de Maxi, tiene que hacernos a nosotros todos reflexionar, que es un tema de salud. Y que yo, por acaso, una de mis referencias es Marcelo Bielsa. Y obviamente no era necesario, comentador, decir que Bielsa, de una forma chistosa, es mucho mejor que yo. Porque es, porque es. Porque es como entrenador, como profesional, en la seriedad que Bielsa pone en su trabajo, en la pasión que Bielsa pone en su trabajo. No es mejor que yo. No hay ningún entrenador mejor que yo en la pasión y en la dedicación que pongo en mi trabajo. Después puedo hacer las cosas mejores o peores, tener más resultados o menos. Entonces, en eso, tenemos que pensar todos, cómo hablamos de los temas, cómo hablamos. Y yo no quiero enseñar nada a nadie, ni llegar aquí y pasar lesiones de moral. Lo que yo quiero es un fútbol más bonito. Lo que yo quiero es un fútbol más solidario. Y estamos hablando de la salud de un jugador. Entonces, llegamos a un momento en que paramos porque ya no daba. Y empezó a hacer la salud de Maxi. Ahí sí, ya era la cuestión, la salud de Maxi. Y en el primer día que pasó a hacer la salud de Maxi, dejó de pular. Y va a hacer su tratamiento. Vamos a ver si dos semanas, vamos a ver si tres, no sé. Pero, repito, no es nada grave con la salud de Maxi. Es una limitación, una anemia que ya está publicada, que no le permite rendir lo que queremos. Entonces, parar Maxi, parar Maxi, subir sus niveles para que después volvamos a tener el Maxi que todos nos gustan. Porque el señor Payón, con el Maxi a tope, obviamente, no dejará Maxi en la banca. A no ser que entrene mal y a no ser que juegue mal. Pero eso es con el señor Maxi, el señor Fede, el señor Escobar, el señor Arantia, sea con quien sea. Porque yo no me manejo por nombre, me manejo por este escudo. Y haré lo mejor que puedo y que sé por este escudo. Siguiente pregunta, saludamos a Edgar Jiménez de Fox Deportes. Adelante Edgar. Hola, profesor. Buenas noches. Ya comentabas hace unos instantes que su equipo hoy tiene un buen encuentro, se va satisfecho. ¿Qué tan cerca está este Toluca del nivel óptimo que usted busca en el Cláusula 2024? Más cerca, hola. Más cerca. Porque hoy creo que se han visto más allá de ganar, más allá de arco en cero, más allá de no permitir muchas oportunidades. Es un equipo que tiene un volumen, una calidad ofensiva muy alta. Me quedo con, hoy sí, con, como te digo, las formas, la victoria, el arco en cero. A cinco partidos que no se ganaba, Pumas, Casa o Fuera, este es el sexto partido. Entonces, vamos mirando para las formas, para el crecimiento. Y nada mejor que tú cuando trabajas algo con un grupo de fútbol y ves después plasmada en el partido lo que haces y lo que trabajas. Entonces, como te digo, contento por la noche, súper feliz por la afición, pero muy tranquilo y muy humilde, yo y los chicos, y les he dicho eso ahora, tres puntos, no han sido seis ni nueve, si no salimos en primero, tres puntos, estamos ahí, ahora paramos, descansamos, y en el partido con Pachuca, y partido a partido, siempre intentando mejorar. Siempre intentando ahora que ya, de un momento de algunos partidos que no has estado tan bien en las formas, pero los ganaste, con excepción de Juárez, que no tengas un retroceso, que mantengas este nivel, que lo vas mejorando. Ese es el objetivo. No sé si está cerca del último, hay aquí momentos en el partido que ya está muy cerca, o ya está lo que yo quiero que se haga, en especial a nivel ofensivo y defensivo. Te puedo ayudar. El juego asociativo por dentro y por fuera, las dinámicas que van a confundir mucho quién marca, si juegas corto, si juegas largo, si juegas dentro, si juegas fuera, eso para mí es muy importante, pero cuando atacas con tanta gente, como yo digo, los grandes tienen que saber defender con menos jugadores. ¿Y por qué? Porque buscas el arco y para hacer gol, buscando el arco como nosotros queremos, hay que poner mucha gente más adelante. Entonces el marca-ataque, el equilibrio, no dejar al adversario también generar oportunidades de gol, te hace un equipo más equilibrado. Y yo aquí, en esta silla, he dicho, creo que en mi presentación, lo que yo quiero, como la palabra que más valora en la vida, equilibrio. Y yo quería un equipo equilibrado. Yo he sido un equipo muy equilibrado. Siguiente pregunta, se lo damos a Víctor Valdez de Dame Bola. Adelante, Víctor. Gracias, Mau. ¿Qué tal, profe? Sobre... Muy bien, muchas gracias. Sobre el detalle táctico de que hoy Orrantia y el Guame juegan en bandas cambiadas, preguntarle si considera que funcionó, que jugaron conforme a lo que usted proponía en su esquema. Vimos que usted dialogaba con el Guame, diciéndole, ir a unos metros, vamos a sacar, acarre más el balón. Si nos puede hablar sobre esto. Yo me enfado mucho a los jugadores porque abro mucho aquí y abro mucho en los partidos. Así que ellos se quedan con las orejas al pie. No, sabes, vuelvo a decir lo mismo. Nosotros estamos el día a día y sabemos, obviamente, siempre se cuestiona. ¿Por qué tienes alguien derecho a la izquierda? Escoherán ya está en su lugar, ¿ok? ¿Y por qué tienes alguien derecho a la izquierda? Pues porque, como ya he dicho, tenemos Isaís, Villegas y Maxi para jugar ahí. Y ellos no están bien, no están al nivel de lo que Brian ya ha hecho por el lado izquierdo. Vuelvo a decir, no he sido yo que inventé ni Alexis a 9 ni Brian a izquierda. No es una cosa nueva. Entonces, con la forma como Orrantia está entrenando. Y jugando, pues yo voy por el medio. Te digo, no voy por los nombres. Entonces, si Orrantia está muy bien, juega por derecha. Y si Brian por izquierda está mejor que Isaís y Villegas. Pues Isaís y Villegas, que no es un crimen el jugador no estar bien, pasa. Mi propio Isaís tiene un pasado aquí en el fútbol mexicano, campeón por Pachuca. Entonces, hay que percibir los momentos menos buenos. Hay que percibir por qué el entrenador toma estas decisiones. Y después, lo que va a validar mis decisiones es exactamente lo que se dio ahí. Una buenísima exhibición de mis laterales. Buenísima. Entonces, eso me da razón. Me da mucha conciencia tranquila de decir, pongo los mejores, los que me rinden más, los que me dan más garantías en el entrenamiento. Miren los partidos. A los otros que no están, tienen que mirar para esto y tienen que intentar trabajar mejor y esperar que su oportunidad llegue. Y como te digo, a veces tienes que hacer adaptaciones. Siempre digo, un entrenador es alguien que tiene que encontrar soluciones y no llorar encima de problemas. No puedes. Tú tienes que tomar decisiones. Después, bien o mal, pero tienes que tomarlas. No puedes quedarte, ah, tengo un problema. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora encuentras soluciones. Y las soluciones es una plantilla muy larga. Entonces, vamos experimentando en los entrenamientos, vamos analizando las características de los jugadores y obviamente también saber de la historia de los mismos y saber que Brian por izquierda también funciona bien. Es ideal, no. Brian rinde mucho más por derecha que por izquierda, sabemos. Pero es un jugador que nos da esas garantías y como te digo, feliz porque nuestra decisión fue la correcta y ellos han hecho un gran partido. Bueno, dos últimas preguntas. Rodrigo Tobar de Fox Sports. Adelante, Rodrigo. Gracias, mam. Profe, buenas noches. Hola, Rodrigo Tobar de Fox Sports. Cuando se gana de esta manera que ganaron esta noche un 3 a 0, donde se habla mucho de lo bueno que se hace, ¿qué puntos mencionarías, profe, que se tienen que mejorar tu cuerpo, tu equipo, para la recta final? Tenemos que ser una recta bastante pesada y contra rivales importantes. Y una segunda, rapidísima, nada más tu opinión. También con este nivel que ahora tienen los Diablos Rojos, que están mostrando un buen nivel, tu opinión acerca de que no tengan seleccionados nacionales en la arena mayor. Para esto, gracias. Bueno, ya aprovecho esto. Tengo mucho respeto y mucha admiración por Jimmy. Lo que Jimmy hace por la selección seguramente es lo mejor para mí. Porque lo que yo intento hacer aquí es lo mejor para la pública. Y Jimmy, como yo, tiene que tomar decisiones. Y Jimmy tiene problemas mayores que yo, porque Jimmy tiene que elegir entre todos los jugadores mexicanos. Entonces me imagino la dolor de cabeza. Soy un gran admirador de Jimmy. Ya cuando entrenaba en el casa, hablé con él. Y hemos hecho una amistad de muy buena charla entre los dos. Y yo 100% apoyando lo que él haga y apoyando a la selección mexicana. Y aprovechar para que gane a Panamá y que siga por delante. Por lo tanto, ese es un tema que, como te digo, yo no estoy, no puedo opinar. No es mi realidad, no puedo opinar. Y tengo que ser por el de eso. La otra parte era sobre... Respecto a San Francisco. Ah, uy, eso siempre hay. Yo no me hundo en dramatismos y en tragedias cuando no ganamos. Y hubo una tragedia, entre comillas, con todo el respeto por la palabra. Porque la tragedia es otra cosa de nuestra vida, no del fútbol. Pero hubo un momento muy difícil en el herediano. Entonces, ¿cómo es reaccionar y mantener él? Y percibir que fue malo, pero tampoco hemos hecho todo horrible y todo mal hecho. ¿Y qué pasó? Entonces, hoy hay cosas, obviamente, yo salí ahora. Voy a mirar el partido con tiempo y mirar cosas para corregir, obviamente. Pero, como te digo, el tema es trabajar semanas largas y cumplir el equipo. Y percibir siempre que cuando ganas todo está bien y tienes cosas para corregir. Y cuando pierdes, igual tienes cosas buenas y tienes cosas para corregir sobre eso. La última pregunta, saludamos a Saúl Torres de la Octava Sports. Adelante, Saúl. Por acá, propio, hace manoche, Saúl Torres de la Octava Sports. Preguntadle, a ver, Torruca está mostrando un gran nivel. Actualmente ya, con la victoria de hoy, ya se ubica en la tercera posición de la tabla general. Y además de esto, bueno, tiene una gran conexión con su afición, ¿no? El día de hoy llenan el estadio por completo, alientan los 90 minutos. La gente se siente feliz y conectada con el grupo de trabajo que ha generado. ¿Cuál es el mensaje que se le manda a la afición después de los resultados, de cara a las últimas jornadas de la temporada regular y también de la liguilla? ¿Cuál es el mensaje que le puede mandar Renato Paiva a toda la gente de Toluca, que está muy ilusionada con estos diablos? Primero, que los amo mucho. Y esto no es el tribunero. Esto es que los amo mucho porque ellos han sido muy importantes en muchos partidos. Y más importante es porque nosotros no hemos estado en alto nivel todo el torneo, no conseguimos ganar fuera y muchas veces pasa, no ganas fuera, el próximo partido es en casa. Y era natural que ellos, bueno, no ganamos, no vamos. Y hoy, boletos agotados, todos ahí empujando. Y yo he dicho a los jugadores, tienen que partir de dentro para afuera. Porque si no ganamos, si no jugamos bien, no podemos pedir que nos apoyen y que vengan. Hasta puede venir por la pasión del escudo. Pero esto tiene que partir de nosotros. Traer la gente depende mucho de lo que hacemos en la cancha. Y como yo, ¿por qué digo que los amo? Porque, repito, tema del ediano, no ganando fuera era fácil dejar el equipo aquí con, bueno, no. Y ellos siempre están, y ellos siempre nos ayudan. Y hoy no ha sido necesario, entre comillas. Pero en otros partidos, en que empezamos a perder, en que sufrimos, en que las cosas no salían. Ahí están ellos, ahí están ellos. El mensaje, el mensaje es uno, que los amo. Y dos, que sigan, que continúen. Porque esto no va a ser solo flores. Ni para Guardiola es solo flores. Entonces, ni para Manchester City. Esto, el fútbol tiene altibajos. Y a veces tú tienes momentos menos buenos. Por eso, en los momentos menos buenos, que es cuando más necesitamos de ellos. Con la promesa de mi parte, que vamos a intentar hacer partidos como estos. Entonces, las formas también, yo sé que en la historia de Toluca no es solo ganar. Es como ganas. Y eso me preocupa mucho. Por eso, en esta silla yo he dicho algunos partidos. Ganamos, pero no jugamos lo que a mí, lo que yo quiero. Y hoy ha estado ya cerca muchas cosas parecidas con lo que nosotros queremos y trabajamos. Entonces, el mensaje es ese. Continúen. Y que en los momentos malos estén como han estado. Nosotros vamos a intentar hacer lo mejor para que esta conexión siga cada vez más fuerte. Yo he dicho a los chicos, nuestra casa tiene que ser un fortín. He dicho esto en mi presentación y he dicho esto a los chicos. Nuestra casa tiene que ser un fortín. Los adversarios tienen que sentir la dificultad de jugar aquí. No solo la dificultad dentro de la cancha por lo que nosotros hacemos, como también por el ambiente, aprovechando la grada, estar encima del estadio, de la cancha y generar esa presión a los adversarios y más que generar presión a apoyarlos. Gracias, Juan. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias, Benato Paiva, director técnico de Antonio Paiva. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.